Estamos en todas las redes sociales. En Canal 6 queremos que estés informado. Seguinos donde quieras a través de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram y contactanos. Gracias por continuar en Canal 6 compartiendo la información y en este caso compartiendo actualidad política. En un distrito que tiene tantos conflictos y tantos problemas y que desgraciadamente estamos siempre siendo noticia nacional tenemos nuestras cuestiones domésticas que tienen que ver con el Consejo Deliberante y en el cual se produjo hace ya dos meses una cuestión que hoy vamos a tratar de entenderla un poco que es cómo se controla a las principales empresas que son proveedoras de la municipalidad como son el Trevo, que es el que hace la recolección de residuos y la empresa La Perlita, que es la empresa de transporte que tiene el monopolio del transporte en la localidad de Moreno. Hoy tenemos la visita de José Luis Barreiro, al que le damos las gracias por venir. Gracias José. No, bueno, muy amable por invitarme al aire y estar en el programa un rato. Está bien. Te debía la charla porque el otro día le hicimos dos notas a dos concejales y nos falló la nota tuya, no por vos, sino por culpa nuestra, se la borró la declaración tuya. Entonces hoy dijimos, bueno, vamos a conversar un poco. Cómo no. ¿Te parece? Una pequeña pausa y conversamos con José Luis Barreiro. Vení a Forcam y obtené tu cero kilómetro. Ingresá ahora en www.planford-forcam.com y chateá con nuestros asesores online. Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Visita nuestras sucursales en los principales shoppings. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno. Gracias por compartir la información y la charla acá en Canal 6 con José Luis Barreiro. Vamos a aclarar un poquito. El otro día se producen en el Consejo Deliberante determinadas disputas que son legales sobre quién tiene que hablar, por qué, la conformación de las comisiones y que la gente común, el que nos está mirando, nos mira en el subte, en el celular o nos mira en la casa, quiere saber qué es lo que está en juego, por qué se demora tanto tiempo en tener una comisión que controle a las empresas que no están brindando un buen servicio. Bueno, primero, la primera discusión es una reclusión reglamentaria. ¿Por qué artículo se había creado la comisión? Y había dos posturas muy enfrentadas. Una era por el 248 o 249, que es el que habla de interpelar al intendente. Y otro es por el artículo 38, el reglamento interno 38, 39, 40, 41, que es crear una comisión especial para que termine sobre los conflictos existentes en general, digamos. Entonces, por ahí fue el trabajo. Después, la comisión primero se vota de 41, con esta discusión de por medio, que para algunos eran por un artículo y por otros otros. Se convoca una reunión general, donde en la reunión general vinieron únicamente 15 concejales de 24, donde se empieza a discutir cómo era el parámetro que lleva hasta adelante. Cuando en ese ida y vuelta se nota que hay un conflicto donde no se pueden poner de acuerdo de cómo funcionar la comisión, Unidad Ciudadana tomó una decisión estratégica, que es disminuir la cantidad de integrantes para poder tener un mejor conceso de trabajo, un mejor marco de trabajo para poder avanzar sobre la problemática real y para poder darle las herramientas al intendente para que transforme esta necesidad en una realidad que los vecinos tengan mejores prestaciones en ambas concesiones. Una concesión que es la concesión de la basura, que se lleva gran parte del presupuesto, pero también otra concesión pública que es la que tiene cedida todos los caminos troncales para hacer el transporte de pasajeros. Son las dos concesiones que vamos a intentar con esta comisión llevar adelante para poder tener un seguimiento más claro y también poder mayor herramienta para avanzar sobre ese control, que tiene que ser un control sobre las frecuencias, los pisos bajos, si el cambio de la basura pasa, si el cambio de la basura no pasa, si las multas están hechas, si las notificaciones y las altas están hechas y se llevan después a multas. Bueno, todo el trabajo que tiene que tener esta comisión evaluado en un mejor servicio a los vecinos. El otro día, en la sesión de la semana pasada, la concejal Karina Álvarez se quejaba de que lo tiene que pedir en la sesión a la documentación, que es el contrato de la perlita, por ejemplo, y no se lo dan. No, la concejal Álvarez tenía un error de conceptual. El error conceptual es que ella le pide al presidente de la comisión una información que como presidente de la comisión no la puede tener, no la tiene, tiene que pedirse al ejecutivo. Lo que nosotros le planteábamos y le decíamos claramente era que ella tenía que hacer un expediente pidiendo la información correspondiente. El expediente que se había presentado decía otra cosa totalmente diferente y que no era. Y que solo le contábamos que en la comisión de seguimiento ya se habían firmado los dictámenes para pedir el pliego de la basura y el contrato de la basura, por ejemplo. Y que esta semana ya estamos terminando de hacer el dictamen para poder poner en la sesión para poder pedir el pliego y el contrato de la empresa de reclusión. ¿Y por qué tienen que ser ambos oficiales? Porque si estamos en una comisión de seguimiento, claramente toda la documentación que participa en esa comisión tiene que ser de documentación oficial. Si no, uno después no la puede usar cuando determina un conflicto u otro. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en el país, lo que pasa... Sí, lo que sigue pasando. ...porque no vamos a meternos inclusive hasta lo que ha pasado en Brasil, en el país vecino. Es decir, ¿no hay una manera de agilizar un poco y ser más claro hacia la opinión pública y mostrar cómo desde el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo, es decir, los que tienen el vocero prácticamente de unidad ciudadana? Por más que no sos el presidente del bloque, sos el que está constantemente llevando adelante en la defensa del poder ejecutivo. Ser más claro ante la opinión pública y decir, sí, sí, esto rápidamente, acá está, esto es, estas son las frecuencias. Y no dilatarlo tanto. ¿Por qué pasa esto? Yo planteo dos cosas ahí, porque los mismos que hoy te piden tiempo y que hagamos todo rápido y cosas, después te dicen que lo que vos haces no es reglamentario. Entonces, entra en una pelea ambigua de que lo que hay que hacer es lo que se podría y lo que se debería. Yo lo que te puedo decir es que la comisión, en términos de 10 días, se juntó más de 4 veces, dictaminó, invitó al secretario de Economía, el secretario de Economía vino, invitó al secretario de Obras Públicas, el secretario de Obras Públicas vino, dio el contento general, quedamos en la pedida de informes que tienen que estar llegando en estos días y vamos a seguir trabajando en eso. Yo te puedo decir que la primera vez en el Consejo que veo que esto funcione tan rápido, que haya comisiones que se junten tantas veces, que haya tenido en casi todo presencia completa la comisión, es la primera vez que en tan pocos días salen un dictamen uniforme con la firma de todos los concejales, te paso a contar que me parece que, a diferencia de lo que he visto tanto tiempo, se avanzó mucho. El problema es que si la verdad es que si los consejos quieren discutir la problemática que tienen los vecinos o si los concejales se están adelantando un año a una interna política. Si quieren discutir la interna política ante los consejos, perdemos el tiempo. Porque nosotros lo que necesitamos es poder dar discusión a la problemática para poder solucionar a los vecinos que vivan mejor, que tienen la problemática de que tienen conflicto con la basura, que tienen conflicto con el transporte, que tienen conflicto con la relación que eso significa en la salud de la comunidad. Bueno, en ese trabajo nosotros queremos avanzar y queremos proyectar un mejor análisis para tener un mejor vivir. Vos mismo lo nombraste. Se nota que hay ya una interna política entre dos o tres concejales que eran de unidad ciudadana o siguen siendo, mejor dicho, me refiero a Sandra Cruz o a Giselle González. Cintia. Cintia. Que están ya en una posición prácticamente de confrontación interna, ¿puede ser? Yo no puedo analizar las posturas políticas que tengan ellas. Yo lo que le puedo recomendar y lo que le recomendaría a la gente es que este ámbito de comisión es una comisión donde cada vecino puede ir y presentar sus pedidos por escrito, sus quejas por escrito, donde nosotros vamos a intentar atender a todos los vecinos, donde vamos a tratar todos los expedientes que lleguen a la comisión, donde esto es una comisión que quiere solucionar la problemática del vecino. Después, si hay alguien que quiere dar una discusión partidaria o quiere dar una discusión política de quién representa a los vecinos más adelante y todo eso, ya vendrá el tiempo, no hace falta que se apuren. En la política siempre todas las cosas tienen su tiempo y su momento, no es este, este es el momento de discutir esto. Después, yo veo que, usted me dice, son concejales de la Unidad Ciudadana, y veo que la postura del otro día era muy parecida a la postura de los ACEP, por ejemplo. No entraron a la... Se quejan de lo que pasaba, pero no entran a la parlamentaria. Y la parlamentaria es medio el espíritu de la sesión, porque se cuenta cuáles son los expedientes que van a estar, se cuenta cuáles son las posturas de mayoría y cuáles son las posturas de minoría, se hace acuerdos parlamentarios para dar la palabra. Ahora, es una sesión muy desprolija. Sí, sí, yo lo nombré, inclusive, en el copete que hice ahí, al terminar, que fue una sesión muy desprolija. Pero, bueno, no cuenta. Eso es no participar de... Eso es la estrategia que tenía Claudia CEF, de no entrar a la parlamentaria, y bueno, y que la concejal Cruz y la concejal González se sumaron a la estrategia que tenía Claudia, ¿no? Ahora, por el otro lado, para el vecino, en un distrito tan conflictivo como es Moreno, que tiene problemas con la educación, que nos están dando clases en la mayoría de las escuelas, todos los problemas de inseguridad que ha tenido, la quema de las escuelas, todo eso, que la ebullición política muestre un poco los dientes en algo, por ahí es saludable, ¿o no? Es decir, que por lo menos se muestra la diferencia, que pueden acarrear a que el vecino se pueda sentir acompañado, que quien tiene la responsabilidad de gobernar y quienes llevan la oposición están buscando lo mejor para el vecino. Yo lo que digo es que cada marinero es un nudo. ¿Cómo? Entonces, cada marinero es un nudo. Entonces, la responsabilidad de la escuela es una responsabilidad netamente de la provincia, derivada por la constitución provincial, que es una problemática que la mayoría de nuestros chicos... Yo, si querés, te desarrollo, yo pues te escucho, no te voy a tener ninguna materia para responder todo lo que vos preguntes, porque soy muy respetuoso de tu tiempo y del mío también. La constitución provincial delega a la gobernadora esta responsabilidad, que la intendente se hace cargo de aplicar el fondo educativo en todas las obras de gas a partir de ahora, se va a hacer más de 98 establecimientos, son más de 98 estructuras, 120 y pico de establecimientos educativos, donde la obra de gas está siendo luego por el fondo educativo, que ya lo aprobó este mismo consejo. Eso es una problemática que es verdad, que nuestros vecinos están viviendo, que no están pudiendo solucionar el conflicto, que la provincia todavía no presentó un plan estratégico de cómo va a solucionar el problema eléctrico que tienen las escuelas y el problema de estructura. También la misma provincia que le dijo que hizo la paritaria por decreto para los docentes, digamos, es una provincia que claramente busca achicar y busca quitar presupuesto. Quitan el presupuesto en los lugares donde más se necesitan, en la educación, en la salud, y bueno, y termina teniendo estas problemáticas. Eso no quito que nosotros tengamos que dar las herramientas para ayudar, como se la dimos al intendente diciéndole, usted puede gastar el fondo educativo, cambiándole la afectación del fondo educativo que era para una obra y de un día para el otro cambiamos esa afectación a que pueda hacer la mayor cantidad de obras de gas en los establecimientos educativos municipales. Eso significa ayudar a solucionar el conflicto. Otra cosa significa que vos vayas a una sesión, pareciera que a querer entorpecer el trabajo que vienen haciendo otros. Yo te digo, hay que respetar a los que trabajan y no hay que respetar a los que carean y no vienen al trabajo, porque si no también hay que dividir ese trabajo. Yo le voy a pedir, por favor, que se tome el trabajo de, si puede, de analizar los libros de actas de las comisiones y esto le va a ver que le va a dar a usted un panorama diferente sobre un montón de situaciones. Sobre quiénes van y quiénes no van. Quiénes hablan mucho en la sesión y después no van a las comisiones. Bueno, es un llamado a la atención porque... Es importantísimo para que el pueblo de Moreno lo sepa, porque también es la responsabilidad nuestra, justo tengo la ley orgánica, pero la responsabilidad nuestra es participar en las sesiones, pero también participar en las comisiones y también participar en las proyecciones de cada uno de los proyectos que uno puede llevar adelante como legislador local que ha elegido nuestro pueblo, ¿no? Son dos temas. Permiso. Sí, el que estábamos hablando, que era el tema de la basura y el transporte. El transporte todavía ni se habló, porque no tuvieron el tiempo para trabajarlo. Se empezará a hablar en estas pocas sesiones que quedan. Tomamos la decisión de... Y con respecto a la educación, está bien, la defensa que vos haces da para otro tema largo y tendido. Cuando quiera. Es decir, la provincia de Buenos Aires hace 30 años que estuvo... 28 años estuvo gobernada por el peronismo y el estado de las escuelas ha dejado muchísimo que desear. De hecho, es lo que estamos padeciendo. Ese es mi... Sí, discutámoslo, bueno. Está bien. Se lo respeto. Está bien. Bueno, vamos a hablar de política. Lo que guste. A ver, José. ¿Cómo tomás salir... Cambiamos un poco el tema de gobierno, que agradezco que estés acá. Realmente te lo agradezco que vengas a conversar con nosotros. Bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, políticamente Moreno, como muchos distritos del Gran Buenos Aires, siempre hacen la veña, se alinean a lo que pasa arriba y no toman decisiones solamente en la ubicación de los cargos y puntos. Sin saber a veces que tienen una herramienta fundamental, como es mover la balanza, y más en distritos muy grandes como es Moreno, para que sea uno u otro un candidato que refleje más el sentir de la gente. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en la Argentina en las últimas décadas, el peronismo claramente está dividido en unidad ciudadana y alternativa, lo nuevo que ha encarado Pichetto con Urtubey, Massa y Schiaretti. ¿Cómo ves esa situación vos? Primero creo que lo nuevo de lo viejo, digamos Pichetto, 30 años de senador, digamos, un espacio que no termina de definir qué modelo quiere. Del otro lado está claramente el modelo de unidad ciudadana, que qué defiende. Defiende los sectores que menos tiene, defiende la producción, defiende 12 años de gobierno que habla que la destrucción de la riqueza se fue a los lugares más humildes, un dólar estabilizado, una economía con una inflación real, pero no a los parámetros que tenemos hoy, no a la inflación que tenemos hoy. Y de frente está el macrismo, digamos, ese escenario nacional que hay hoy. Está el macrismo con el vidalismo, una línea media que si querés es el machismo con Urtubey y con Pichetto y con Schiaretti si querés, y después está unidad ciudadana. Unidad ciudadana que está claro que representa el antiproyecto del macrismo, digamos. Si vos ponés las dos bases, hoy uno analiza lo que era la tasa de servicios en cualquier índole, en el gas, en el agua, y ve los tarifazos infernales. Y después le discutían a unidad ciudadana si estaba bien suicidiar los consumos de cada uno de estos servicios. Bueno, son los dos panoramas claros. En ese panorama nosotros nos ponemos en el panorama más claro. Nosotros creemos que los números de Argentina tienen que cerrar con los 40 millones adentro, y no creemos que el sistema es el sistema macrismo o muchos de estos tipos que vos decís que son los medios, que son los que viajaron a Estados Unidos con Macri, definen una nueva postura política de donde se van. No van a ir a ningún lado que esto. Me parece que el que maneja el poder real entiende que el macrismo empieza a caer en la imagen pública, en la imagen política, y quiere elegir nuevos representantes, o quiere dividir el voto del peronismo real en una nueva alternativa para poder ver si le puede ganar y pueden ser cuatro años más gobierno. En esa discusión está la Argentina. Pero mientras tanto, nuestra gente pierde trabajo, pierde por el adquisitivo, no vive, no puede pagar las tarifas. Hoy nos enteramos que tenemos que pagar 12 cuotas o 24 cuotas de algo extraordinario de un servicio de gas, que es la primera vez que pasa en el mundo. La verdad que es preocupante. Todo lo que va pasando es preocupante. A mí me gustaría no tener que estar tan enfrentado con el presidente de turno y decir que una hizo bien. La verdad que yo siempre pregunto cuál es la medida del macrismo que hizo bien, porque si tenemos menos inversión en seguridad, tenemos menos inversión en educación, eso significa que la Universidad de Moreno no funciona, las escuelas paradas, eso significa subsidio de transporte, se lo siguen pagando, pero le siguen dando un tarifazo que nuestros vecinos hoy en día ya piensan si van a trabajar a capital o no van a trabajar a capital, porque salen casi hechos con lo que me pagan en el jornal. La verdad que es una situación de Estado que preocupa, ¿no? Bueno, yo no voy a ser el abogado del gobierno, pero te voy a decir que cuando Néstor Kennedy subió, el dólar estaba a 3,20 y terminó en 15. Muy bien. Eso me muestra una, esperá. Un dólar, un dólar, un dólar real. Un dólar real, la realidad estaba en 15. Pero no, no en 42. No era mi intención defender el gobierno, sí, pincharte un poco para entender, por ejemplo, que estás claramente alineado con Cristina Kirchner, es decir, que vos ves toda la propuesta de Pichetto, el resto del peronismo, del PJ, no lo ves con posibilidades. Teniendo en cuenta que Pichetto dice que, es decir, Cristina es el final del peronismo, es decir, no garantiza de ninguna manera que pueda ganar y lo que garantiza es que sí gane Macri, porque Cristina con Macri ganaría. No me interesa hablar de Pichetto porque creo que primero Pichetto, sino yo ayudaría a instalar un candidato que no tiene, que para mí no tiene prescripción de poder gobernar. Digamos, es un candidato que puede sacar 4 puntos en la presidencia de Buenos Aires. Es la misma estrategia que tuvieron con Randazzo. Randazzo fue, era la salvación y sacó el 4%. Y en eso ayuda a dividir el voto real de poder enfrentar a la derecha nacional, a la oligarquía, al que gobierna para los que más tienen y desproteja a los que menos tienen. Esto es lo que... Yo tomo la carta que usted me tiró del dólar de Néstor y el dólar de Néstor, pero yo le puedo decir que en esa Argentina había peritarias libres, en esa Argentina uno se desocupaba hoy, mañana volvía a ocuparse. Una Argentina que venía del 2001, porque no nos olvidemos que cuando Néstor recibió el gobierno, lo recibía del 2001. El váyanse todo, la gente no comía, la plaza de Mayo, la ruta cortada, el conflicto en sí. Cuando Néstor dice... ¿Qué dice ya? 2003. Sí, dos años después del gran conflicto. Digamos, la Argentina vive gran conflictos. Y también puedo decir que Néstor gobierna 12 años y en conflictos tan grandes como estos y con un dólar estabilizado. Porque si nosotros, usted me dice que nosotros pasamos del 2003 al 2015 de un dólar de 3 pesos a 9, yo le puedo decir que en 12 años la devaluación fue tal. Pero si yo le digo a usted... Por 5, ¿qué dice? Si yo le digo a usted que este gobierno recibió un dólar, recibió un dólar a 9, y tres años después tiene un dólar a 42, que no es el dólar real, porque este dólar que tenemos y no es el dólar real, el dólar real de ellos está mucho más más por arriba de esto, porque si no, no teníamos 100% de interés en las tarjetas. Si el dólar sería más real, sería un interés entre el 60 y el 70%, y hoy estamos por 120 en las tarjetas que consumen nuestros vecinos. Entonces... ¿Vos crees que lo que yo te preguntaba en un principio, desde abajo no se pueden modificar las decisiones de arriba? Es decir, acá en Moreno no hay nadie que asome y que pueda decir que queremos un cambio, queremos esto, queremos eso, sino que están todos alineados con la política nacional. Nosotros no podemos pedir un cambio cuando el cambio fue Macri. La verdad que no podemos pedir. Eso lo que podemos hacer es ordenar ideológicamente la estructura partidaria, la estructura de frentista que tiene Unidad Ciudadana y que también tuvo el peronismo. El peronismo siempre fue frentista. Con Perón fue frentista, no es que es algo que inventamos nosotros. En ese día lo que podemos decir es tener autocrítica, dar líneas claras, transmitir a lo que pasa a nuestros vecinos para tener una mejor proyección de gobierno a nivel... Unidad Ciudadana está proyectado a ser gobierno. Pero no está proyectado a ser gobierno porque lo digo yo. Está proyectado a ser gobierno porque los mismos docentes que votaron a Macri están desilusionados. Las mismas fuerzas públicas que votaron a Macri están desilusionados. Los mismos vecinos de clase media que votaron a Macri están desilusionados. Sí, pero yo te hago una... Porque usted me dice que había cepo con Néstor, pero... Con Néstor ya no estaba, con Cristina. Había, con Cristina. Hoy hay cepo también porque es inalcanzable comprar dólares. Porque a nadie... Bueno, pero eso es una metáfora. A nadie, no, no, esto es real, porque si usted me dice que usted ahorraba en el 2012, yo le juego hoy lo que quiera que nadie ahorra. Hoy no ahorra nadie, todo el mundo vive al día y nadie se preocupa por comprar dólares porque ya no tiene negocio porque no puede pagar la luz. Bueno, pero pensando en términos de empresas, un tipo que viene y pone un millón de dólares para hacer una empresa, supongamos, y las utilidades las quiere sacar del país, las va a querer sacar, antes no se podía, se las sacaba a 9 y el dólar real estaba a 15, tenía que vender los productos y comprarlos a 15. Entonces, eso era una realidad que nos llevó. Estábamos incluidos en el mundo, los briques nos abrían las puertas, teníamos relaciones directas con China, con India, estábamos aumentando nuestros recursos petrolíficos, vaca muerta. Vaca muerta estaba muerta, ahora empezó. Vaca muerta es el mejor proyecto del quinerismo, lo dijo Macri, no lo dije yo. Bueno, está bien. Te cambio de tema. El que quiera. ¿Cómo ves Brasil, a dos días de lo que pasó el domingo, donde nadie esperaba un triunfo tan grande, muy difícil de revertir ahora en el balotage, con alguien que a las claras parece un monstruo político, con todas las declaraciones que ha hecho, asusta muchísimo a la gente, pero le gana a un partido que era muy popular, muy paralelo a lo que estaba haciendo acá el quinerismo, pero que la gente le dice que no. El Frente Nacional más populista, si querés llamarlo de alguna manera, fue muy dividido, fue dividido en dos partes, la izquierda por otro lado, también a un balotage llama a una estrategia de poder unificar ese voto popular. Lo que se va a discutir en Brasil ahora nuevamente es cuál es el tipo de gobierno. Lo que me llama la atención es que todavía haya medios que saquen un hombre que siga agraviendo a las mujeres como el pensamiento del candidato en Brasil, un hombre... ¿Un hombre le dieron con un caño? Un hombre que valora el nazismo, un hombre que... pero públicamente lo dijo, no lo te digo, me preocupa cómo se organiza el continente americano en esa proyección del país nuevo que está discutiendo. Lo que se está discutiendo hoy es qué tipo de gobierno viene. Hoy viene la economía mundial a designar jefes de estados y en esa preocupación me hace pensar dónde queda para dos los pueblos más humildes. porque ahora nosotros hablamos de Brasil pero ahora queda enfrentado Bolivia a los grandes gobiernos de la derecha. Entonces también me preocupa generalmente. El tema, por ejemplo, del lavallato que fue lo que partió a Brasil porque estaban todos los partidos políticos implicados y la corrupción en la Argentina ¿Vos crees que la sociedad lo va a sonrallar? Me parece que me parece que lo definió muy claramente Cristina me parece que cuando se habla de corrupción es cuando quieren romper las estructuras más humildes. Si a algunos les parece que corrupción es López en el convento a mí me parece que López en el convento es corrupción pero tener la plata fuera del país y no blanqueada me parece mal. Me parece que López es malo para la política pero que el hermano o el primo del presidente pueda blanquear millones y millones y millones de dólares por un decreto también me parece exactamente peor. El problema es que hoy se mira únicamente si hubo un sistema de corrupción en el kinerismo y ninguno de los jueces federales está viendo la corrupción del macrismo. Esto se acaba porque cuando vuelan nuevos gobiernos recién ahí se va a poder depurar cuál es la corrupción real de los estados que están viviendo. A mí no me da miedo discutir la corrupción no me da miedo discutir nada me da miedo que algunos puedan ver la paja de los bajenos pero no vean la propia porque a mí me preocupa que Cacaterra siga estando que Caputo siga estando que se fue pero cuántos dólares sacó del tesoro nacional me preocupa la verdad en ese sistema que estamos parados que es un sistema que son millones y millones muchos millones más si uno tendría que poner los blanqueos tanto de los primos de Macri como de los hermanos de Macri o de algunos de estos funcionarios o de Aranguren en el sistema nosotros vemos un bolito de López pero veríamos habitaciones de Macrismo no, nada justifica la corrupción lo empecé desde ahí la corrupción de todos los estados está mal bueno, yo creo que la gente corta camino no le importa tanto de quién es ve igual la gente la gente va a empezar a ver su propio bolsillo porque lo que está en crisis hoy es que el bolsillo de cada uno de los vecinos es tan complicado y eso es lo que uno tiene que preocupar y este sistema yo ojalá que el gobierno de Macri tome alguna definición que mejore la economía real de cada uno de nuestros vecinos hay que aplaudirlo si lo hace hasta ahora no lo hizo y no tiene proyección de hacerlo porque si uno evalúa el presupuesto que Macri mandó a la Cámara de Diputados todos los días es peor todo lo que viene es ajuste endeudamiento más tarifas digo, y puedo seguir así no sé, vos te gusta hablar y seguimos nada de tiempo casi ¿no ves oposición a Festa acá del Moreno dentro del peronismo? creo que lo que hay que discutir vuelvo a decir lo mismo discutamos proyectos políticos después si son alternativas políticas falta un año para la alternativa política discutan faltan 6 meses para que empiece la campaña y cierre la lista de junio es decir antes, mayo 8 meses 6 meses 5 meses yo me pregunto los que tanto discuten un sistema que hacen para mejorar el sistema están hablando que los que grandes discuten son el primer candidato de la lista de él fue presidente del consejo del liberante su propio compañero la sacaron dejaron a otro las internas que vos hablás del consejo del liberante son claros en el sistema de lo que está más o menos parado vos fuiste presidente del consejo del liberante de una lista que ganó y hoy discutís cuál es tu proyección de un proyecto de lo que hay que mejorar de un sistema y la otra conseja que tanto habla también me gustaría ver cuáles son los proyectos que tiene dice que hay que controlar a la empresa y cuando le tocó escribir el pliego de la basura no le puso frecuencia el único que se opuso a esa ordenanza fui yo en ese momento y dije póngale frecuencia para poder mejorarla la frecuencia de la perlita no está incluida la frecuencia no está incluida en el pliego la frecuencia fue hecha por oferta de la empresa que gran error y ella fue la motora de esa ordenanza yo creo que hay muchos errores uno ve las paradas de colectivos uno no quiere cargar las tintas y Moreno con todos los conflictos que tiene los medios locales no queremos estar siempre mostrando la deslacha pero uno mira una parada de colectivo de Moreno y mira los distritos de al lado y dice vivimos en África ni la parada de colectivo ni la perlita tiene parada de colectivo ni la parada de colectivo esta comisión va a controlar que las garitas que tenían hace un año que está el pliego nuevo tienen que mandar el informe de cómo se rindió al consejo de las garitas que tenían que poner y tienen que decir en los lugares donde tenían que poner cámaras si lo hicieron o no lo hicieron y en los lugares donde tenía que estar el seguimiento de GPS para los colectivos si está funcionando o no está funcionando eso lo vamos a ver en el término de un mes no hay mucho más para saberlo ¿tenés una idea de cuánto es el lonto de una multa que se le cobra la perlita o cuál es el sentimiento no no hay te puedo decir la última del trébol la última del trébol fue casi 500 casi medio millón de pesos la última del trébol la última no se hace boleta lo que se hace en su orden de servicios se cuenta de la facturación de lo que ellos van a cobrar ese mes fue medio millón de pesos lo voy a tener en papel oficial dentro de 5 o 6 días 10 días vamos a tener información certera sobre eso donde todos los concejales van a poder salir a contar esta información para tenerlo es un dato que tienen que tener todos los vecinos eso es uno de los puntos que ya terminamos los vecinos no quieren tener todos los datos bueno es decir las páginas de internet en un excel que se cobra que no la frecuencia esta es la idea también explicar el sistema de controles el sistema de controles usted hace la denuncia hoy hay un 0800 y hay un número de whatsapp donde cada usuario puede hacer la denuncia si el trébol pasa o no pasa si el trébol no pasa si se hace esa denuncia se verifica en dos lugares muy claros en el control satelital que la municipalidad de Moreno tiene un control satelital por donde pasan los camiones y donde no pasan ahí o por el control satelital o por la llamada de los vecinos se manda un inspector el inspector hace un acta hace una notificación notifica a la empresa que no pasó le da 24 horas si la empresa no termina de cumplir el servicio en las 24 horas se le hace un acta ese acta se manda al gobierno el gobierno termina todo el tema de apelación y eso recién se termina en una multa que es lo que se manda a economía para poder hacer el descuento del pago todo ese proceso por el pliego no es menor a doscientos y pico de días dos preguntas las que quieras vos que sos defensor de la política oficial del intendente ya que la parte ejecutiva no viene nadie no gracias los invitamos a todos pero no viene ni el intendente ni nadie pero dos puntos uno la basura en Cuartel Tinto la recolecta la municipalidad está municipalizado la frecuencia más o menos de cada 10 días promedio tendría que ser cada 3 pero si bueno por lo menos mínimo 10 días una semana pasa otra semana pasa por día la terminación de la obra en Trujull en la calle Cervantes tenés alguna idea como para decirle al vecino que se tranquila la navidad va a estar terminada la Cervantes bueno la Cervantes fue por el fondo solidario de la soja un fondo que el gobierno provincial el gobierno nacional sacó y no le mandaron a municipios eso si que sabía que era por eso lo que puedo hacer es averiguar y pasarte información para que vos las próximas semanas puedas tenerlo no tengo encima justo hoy no lo tengo en cabeza pero sabía que era por ahí era digamos una obra que se necesitaba mucho en Trujull una obra que necesitaba vestir el casco céntrico de Trujull y que también daba conectividad a otras obras que ya veníamos haciendo en la parte de Santa Brígida bueno es parte de la solución diaria lo que si le puedo decir a los vecinos que por la procesión económica de lo que se va viendo el municipio hoy el municipio arrancaría en enero con un presupuesto mucho más suelto del que venimos llevando y que podríamos empezar a pagar a los municipales mucho antes de lo que le veníamos pagando y empezar a tener libre disponibilidad de algunos fondos municipales que no los teníamos hasta hoy veníamos siempre atrás bueno con alguna reforma de la fiscal y tributaria con lo de lo que fue todo el trabajo en cobrar a los que más tienen intentar desarrollar a los que menos tienen todo eso fue dando un mejor proyección de la recogración municipal que subió no únicamente en la cantidad en la base de lo que le cobramos sino que hoy ya es más de lo que le cobramos sino también en quién tiene mejor pago que son los vecinos que antes era el 31 y creo que estamos llegando a 35 este año y que eso va a ayudar mucho a cambiar un poco la fe de lo que tenemos que desarrollar a partir de enero es un nuevo presupuesto con muchas mejores condiciones para poder hacer que los empleados municipales ya cobren dentro del término legal José Luis Barreiro que le da buenas gracias muchísimas gracias por venir a vos por invitarnos muy amable por animarte a conversar la vez que quieras me dijo preguntá lo que quieras y le preguntamos lo que hicimos gracias José a vos gracias por continuar en Canal 6 vení a Forcam y obtené tu cero kilómetro ingresá ahora en www.planford-medioforcam.com y chateá con nuestros asesores online invertí en lo seguro invertí en Ford visita nuestras sucursales en los principales shoppings Forcam Avenida Victorica y acceso oeste Moreno Nueva Farmacia Central Trujuy con horario extendido de lunes a lunes descuentos a particulares y PAMI atención personalizada medición de glucosa presión aplicaciones importantes descuentos en genéricos Avenida Cervantes 1705 esquina Larreta Trujuy consultorios médicos Roca todas las especialidades guardias clínicas y odontológicas estimulación temprana consultorios médicos Roca cumplimos 10 años en Trujuy realizamos aptitudes físicas todo el año Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Estamos en todas las redes sociales en Canal 6 queremos que estés informado seguinos donde quieras a través de Twitter Facebook Whatsapp Instagram y contactanos